El equipo de la estación de San Roque jugó en casa y con superioridad desde el minuto 19 y vio como su bravo rival se adelantaba ya con 9 en la segunda mitad. Pero Sebas apareció para rascar un empate para los de Tobali, que ya ven muy lejos la tercera plaza. El partido fue intenso ya que el recreativo se jugaba mucho y salió dispuesto a llevarse los tres puntos, aunque se encontró con un buen Sambler bien situado que realizó un primer tiempo muy serio. Los de Tobali tuvieron un momento de relajación cuando se vieron en superioridad, lo que aprovechó el conjunto del puerto. A partir de entonces llegaron las prisas para los amarillos que finalmente salvaron los muebles con un buen tanto de Sebas, que mantiene a los de casa en su cuarta plaza. Tras este encuentro está cuarto con 39 puntos. El Atlético San Roque también jugó en casa y empató a dos ante el San Benito, complicándosele cada vez más la permanencia. Actualmente se encuentra decimocuarto en la tabla clasificatoria con 19 puntos. El bonito gol de Cabas fue lo mejor de la tarde para los sanroqueños. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro logró un meritorio empate a dos goles en Chapín el pasado sábado ante el líder de su grupo, el Jerez Deportivo Fútbol Club, un conjunto que tras el punto conseguido ante el equipo sanroqueño, certifica su segundo campeonato de manera consecutiva. Los goles de Barba y Guille permitirán que el Jerez levante la Copa de Campeón de Tercer Andaluza 2014-2015. El Guadiaro ha sido el primer equipo en puntuar en Chapín esta temporada y se encuentra segundo en la tabla con 57 puntos a 10 del líder.